Tácticas del ciclismo número 17. El ataque inesperado. Generalmente nosotros estamos acostumbrados que la carrera la termine ganando o la fuga o el pelotón. Sin embargo, si el pelotón pilla la fuga, lo más normal es que la carrera la termine ganando el más rápido del pelotón. También sabemos que una vez que el pelotón pilla la fuga, generalmente se produce una especie de relajo y después de haber conseguido un objetivo, se produce un mini parón. Este parón puede ser aprovechado por corredores que son un poco más osados, pero generalmente este tipo de parones no tiene mucho éxito. Ahora, si la carretera es extraordinariamente compleja, muy trabada, donde es muy difícil remontar posiciones y muy difícil llevar la carrera a altas velocidades, un ataque de un corredor que no tenía prácticamente ninguna opción de ganar al sprint sí que cobra sentido, porque sabiendo jugar sus opciones, puede aprovechar de abrir hueco en el momento de indecisión que generalmente se produce entre que el pelotón pilla la fuga y se decide revisar quién es el equipo más desafortunado y a quién le tocaría en este caso pillar. Ahora, si el pelotón viene sensiblemente reducido y no está claro que vengan todos los velocistas, es mucho más difícil que los ciclistas tengan claro quién tiene que levantarle el sprint a quién. En este caso se produce un momento de confusión en el que si tú vienes con las cosas claras desde el principio, puedes aprovecharla poniendo un palo de esos que son sin mirar atrás. Porque si miras para atrás, estás jodido. En terrenos rápidos y complicados, todas las cosas buenas vienen hacia adelante. Y si alguien logró ponerse tu rueda, tienes que olvidarte y seguir dándole sea como sea. Porque si tú no eres el más rápido del pelotón, toma tu oportunidad y corre lo más rápido posible, porque este tipo de regalos seguramente no van a volver a llegar tan fácil. Nos vemos. Adiós.